Hola, doctora del Consorcio HEDS, un placer conocerlos a todos y tenerlos aquí, bueno, a muchos ya los conozco, pero tenerlos aquí, como siempre, gracias porque siempre dicen presente en nuestros eventos, que los hacemos con mucho gusto para ustedes, porque de eso se trata. Primero que nada, estamos aquí en la Universidad Politécnica, una de nuestras instituciones miembros, y quiero dejar con ustedes a la pronto doctora, Geida Delgado, que es la directora de Educación a Distancia, quien, en representación del presidente, va a dar un saludo y bienvenida. Buenos días nuevamente, bienvenidos a todos aquí en su casa, a la Universidad Politécnica. Hoy en la mañana, el honor de representar a nuestro presidente, el señor Ernesto Vázquez Barquer, y a nuestro vicepresidente, Ernesto Vázquez Martínez. Les doy la visión, bienvenida. Me parece que este evento, ¿verdad?, es uno de los tantos que la consorcio, ¿verdad?, el consorcio de HEDS siempre nos va a compartir conocimiento y de compartir entre nosotros personas representando, pues, diferentes sectores, todos comprometidos con la educación. Aquí siempre a la orden en su casa, la Universidad Politécnica, y espero que disfruten la actividad. Muchas gracias a Geida, que nos está dando el honor de estrenar prácticamente las nuevas facilidades que acaba de inaugurar aquí con el proyecto de Título 5 que tienen, y las felicitamos por ese logro. También quiero dar la bienvenida, obviamente, a todas las personas que nos visitan, y hice la listita porque no quiero que se me quede nadie. Tenemos gente del Colegio Universitario de San Juan, bienvenidos. Tenemos también de EDP University, tenemos de Huertas College, tenemos de ICPR Junior College, tenemos gente del Instituto de Desarrollo Universal, tenemos de National University College, tenemos también del Campus Virtual del Sistema Universitario de Ana G. Méndez, tenemos gente de la Universidad de Puerto Rico, que los primeros que llegaron fueron los de Aguadilla, gracias, que siempre dicen presente. También vinieron del recinto de Humacao, del recinto de Bayamón y del recinto de Río Piedra de UPR. También tenemos de Caribbean University, obviamente tenemos de la Universidad Politécnica, quien es nuestra sede en el día de hoy. Y tenemos también de la Universidad, perdóneme, de Atenas College, que fue el último grupito que llegó y le damos la bienvenida. Tenemos a la presidenta también con el grupo que vino. Y también tenemos de nuestro aliado, Covimex, que también va a estar aquí, Carlos Crepo, que va a estar teniendo una intervención en una de las partes. Antes de que quiero dar un anuncio rapidito, como les dije ahorita, ahora se los digo a todos, tenemos el desayuno, podemos comer en el salón, no hay ningún problema, pueden pararse sin ningún problema y servirse. Y pues queremos que vamos a tener ahorita un coffee break, que también pues vamos a tener tiempo, ¿verdad?, para poder relajarnos y salir. Pero quería informarles que todo se va a estar grabando porque queremos que los que no tuvieron la oportunidad de llegar puedan luego poder tener acceso a esta información que vamos a estar diseminando de los nuevos servicios que tiene Cengage, que es uno de nuestros aliados corporativos. Ustedes saben que nosotros, nuestra misión en GEDS es pues lograr este intercambio de información y que podamos aprender, ¿verdad?, de las mejores prácticas y el enfoque que vamos a dar en este día de estos nuevos servicios. Van a tener intervenciones en algunas de las presentaciones de instituciones que ya se están usando los servicios para que ustedes conozcan, ¿verdad?, desde el punto de vista también académico. Quiero decirles que le dimos un ticket de rifa, no lo voten, que al final, los que se queden, vamos a tener unas rifas muy interesantes. También recibieron un obsequio de Cengage y de parte de GEDS les estamos dando parte del brochure, la parte más importante que es la que habla de los servicios, porque el brochure bar tiene cuatro páginas, pero la de cover, la segunda información acerca de GEDS, que ya ustedes la conocen, la parte que más nos interesa es la parte de los servicios y esta vez, como hemos crecido tanto y se han desarrollado tantos servicios, hicimos una hoja específica para facultad de administradores, que les invito a que lo miren y nos ayuden a promover los servicios y otra hoja para los servicios de estudiantes, que si se fijan, los servicios de estudiantes, el 100% son totalmente libres de costos, así que les solicitamos que ustedes nos ayuden a promover estos servicios, ya que nosotros dependemos de ustedes, ¿verdad?, para poder llegar a los estudiantes, ya que lamentablemente no tenemos acceso directo a ellos, a menos que nos inviten a alguna actividad en su institución. Este mismo brochure lo pueden descargar desde nuestro website, en la página de Our Services, están todos descargables, que también lo pueden compartir el brochure, ya sea en el formato PDF o simplemente mirarlo en línea. Y por último, no quiero tomar mucho tiempo porque vamos a lo que vinimos, ¿verdad?, a aprender de Zenguech y sus nuevos servicios. Entendemos los factores que promueven una educación universitaria exitosa, el impacto de acercamiento que facilitan el éxito y la calidad, la clave de un proceso de enseñanza sólida para el estudiante hispano y el importante rol de las tecnologías para lograrlo. Consorcio HEDS, la oportunidad de proponer, encontrar e integrar soluciones innovadoras de tecnología a la educación. Más allá de educación superior, procuramos una visión superior. Visítenos en www.hets.org. Consorcio HEDS.